Música Y ya lo sabes Tu amigo Cusi de los Andes Rompe las cuerdas Álvaro Pérez Walter Gómez Adrián Gómez Música Quédate No te veas mi amor Quédate No te alejes de mi Sé que yo te fallé Sé que no tengo perdón Pero ten compasión de este amor Sé que yo te fallé Sé que no tengo perdón Pero ten compasión de este amor Música Y así nos vamos Yo sin ti Yo sin ti Prefiero la muerte Porque siento el beso Porque siento el beso Porque siento el beso Salud Salud Porque siento el beso 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 No te veas mi amor No te alejes de 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 mi amor ¡Adiós!